Gata salvaje, con su pasión, con tu dulzura, arráncame el corazón, 365 días, un año, 300 y no sé cuántos capítulos, uno de los años más bonitos que he pasado en Miami y con uno de los elencos más chingones, chula, que pases un año muy feliz junto a tu abrado esposo, mándale un abrazote a ese cabrón.